La procuradora está lanzando una cortina de humo porque ya no tiene como poder, digamos, responder por el tema del sobrecosto que tienen las oficinas que compraron. Yo creo que está descargando el tema de la primera dama. A la procuradora no es quien le corresponde hacer esta serie, digamos, de comentarios. Creo que la procuradora tiene mucho trabajo, ahora lo haga. Solo el 25% de los procesos de la Procuraduría están en marcha. Hay alrededor de mil que han caducado y los ha dejado vencer. Y queremos ver por qué los ha dejado vencer. Yo creo que es la procuradora la llamada a este tema. Yo sí creo que es el Congreso que le corresponde a los medios, al presidente y a la primera dama de hecho. ¿Yo qué creo? Yo creo que las primeras damas son importantes en todo el mundo. Y creo que en Colombia lo son, como fue la primera dama de Duque, la primera dama del doctor Santos. Creo que la primera dama del doctor Uribe tuvo menos relevancia, digamos, en el papel. Estuvo, digamos, como más serena, más atrás de la escena. Pero creo que es indudable que las primeras damas en el mundo tienen un papel importante. Es la esposa del presidente. Creo que debe cumplir algunas funciones. Creo que un error de la Constitución es no dejar claramente unas funciones para la primera dama. Mire, que en los departamentos o en las alcaldías tenemos la gestora social y hay una oficina para la gestora social o para el gestor social. Porque de hecho, como este país es patriarcal, ha sido dominado por hombres, nunca nos pensamos la idea de un primer dama. Es que si mañana fuese una presidenta, tendríamos un primer dama. Bueno, en algunas partes, digamos, en las gobernaciones, fíjense que la doctora Lilian Francisca Toro puso como gestora social a su hermana. ¿Sí? Entonces, sí hay una oficina que cumple unas funciones importantes, que es una cara diferente, humana, y en algunas cosas tiene una relevancia política por ser la esposa del presidente. Entonces, yo creo que debe existir, yo creo que debe tener unas funciones. De hecho, creo que debe tener hasta una asignación salarial, la primera dama. ¿Sí? Esta, la del próximo, uno de los próximos, debe tener papeles importantes y definidos en la norma, para que nosotros sepamos qué hace la primera dama y para que pueda hacer control de muchas acciones legales y constitucionales.